¿Qué es el mercado de fertilizantes? En primer medida, lo que es el mercado en sí del consumo de fertilizantes, se está evolucionando día a día. El año pasado, por suerte, fue récord en ventas de material para fertilizar, entonces, lo que indica que la tendencia a la fertilización está creciendo. Consigo también el consumo de maquinaria, que somos los que nosotros fabricamos y los que nos especializamos hace más de 30 años. Y tanto lo que es la línea de alboleo como la línea de incorporación, o sea, la línea del tipo de máquinas que incorpora el nutriente al suelo, se ve en alza. Más allá de que a nivel financiero, a nivel país, sea o no el momento auto para la compra de maquinarias, que las fabricaciones estén en un alto y bajo, la tendencia a largo plazo es que el consumo de maquinaria y de fertilizantes crezca. ¿Cómo fue la incorporación del tema del fertilizante orgánico y su uso en los campos? Ya hace un par de años que, bueno, es una tendencia, ya que, por un lado, el fertilizante orgánico concentra varios tipos de nutrientes en una sola aplicación, y, por otro lado, también es verdad que el fertilizante orgánico, todo lo que es guano, es un residuo de un proceso que hasta hace un tiempo hasta era molesto, y ahora costoso deshacérselo. Hoy en día le están buscando una aplicación y realmente está dando buenos resultados. ¿Qué tiene que tener una buena fertilizadora para el cliente que viene a buscar una fertilizadora? ¿Qué es lo primero que mira? Bueno, en nuestro caso, lo que nosotros somos fuertes y lo que nosotros brindamos es una máquina robusta, una máquina que sea a todo terreno y un buen servicio post-venta. Nuestras máquinas son una máquina que tiene la posibilidad de hacer un buen mantenimiento, fácil mantenimiento, son máquinas que tienen la dosificación, tanto lo que es alboleo como las incorporadoras, muy precisa. Trabajamos y desarrollamos continuamente métodos para poder hacer la distribución y la dosificación más precisa, como también volcamos todo nuestro esfuerzo en escuchar al cliente y ver cuáles son las necesidades y los requerimientos de ellos para poder seguir evolucionando. En estos últimos años estuvimos trabajando mucho en lo que es la parte de fácil acceso al mantenimiento de la máquina, de que el cliente con pocas herramientas y pocas horas pueda desarmar la máquina por completo, pueda cambiar los puntos principales. Entonces, lo que nosotros le brindamos al cliente son soluciones. El cliente no solamente trabaja con una máquina que le aplica bien, sino que a la hora de hacer el mantenimiento lo puede hacer fácil y rápido y no pierde tiempo en mantenimiento y reparación, que es un tiempo muerto que pierde en la productividad del operario. Nuestros equipos, por un lado, lo que es el equipo alboleo, tiene varios momentos del año donde se usa. Por un lado, se hace una incorporación de nutrientes previo a la siembra, eso se hace tanto como alboleo como incorporado, y también se hace una incorporación tanto con las incorporadoras que entran entre hileras o como también las esparcidoras que entran también entre hileras, para hacerlo posterior a la siembra de maíz, ya en un estadio de B4, por ejemplo, que es el momento donde la planta necesita más nutrientes para seguir su crecimiento, o bien también se puede aplicar con un alboleo que tiene neumáticos especiales también para ingresar entre hileras, pero ya el sistema de dosificación es alboleo y proyecta todo el fertilizante por encima de la superficie. En presiembra y en cultivo establecido, como por ejemplo en el caso del maíz, para darle fortalecimiento a la planta para que siga su crecimiento. Esta práctica de fertilizar, ¿qué resultados hay en una cosecha? ¿Se observan? ¿Es notorio? Es totalmente notorio y también es muy notorio al momento del crecimiento del cultivo, como por ejemplo trigo, cuando se hizo una fertilización de, por ejemplo, de compuesto nitrogenado previo a la siembra, es notorio cuando hay alguna falla de fertilización o hay algún sector que no se fertilizó, es notorio tanto el nivel de crecimiento como también es notorio el mismo color también del crecimiento de la planta, porque se puede ver donde se fertilizó bien y con una dosis adecuada, una planta fuerte, un cultivo bien verde y alto, con respecto a algo que no se fertilizó, que está más bien tirando amarillento, un poco más bajo. Eso es uno de los indicadores más claros a la hora de ver si está bien fertilizado o no el cultivo o no. Bueno, muchas gracias por esta pequeña clase de fertilización. No, gracias a ustedes por haber venido y nosotros estamos ubicados en Colón, provincia de Buenos Aires, todo lo que es la planta productiva, más allá de que también tenemos concesionarios por todo el país y también en el exterior, pero bueno, estamos ubicados en Colón y ante cualquier consulta, bueno, estamos a disposición tanto a asesorar al futuro cliente que quiere realmente abocarse a la fertilización, como también a cualquier usuario de nuestras máquinas o de cualquier tipo de maquinaria que quiere tener un poco más de precisión y un trabajo más conciso a la hora de fertilizar. ¡Gracias!